¿Lo ves, Miguel? ¿Miguel, lo ves? ¿No? ¿No? Bueno. ¿Miguel, listo? ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel, are you ready? ¿Miguel, are you ready? ¿Listo? ¿Miguel, are you ready? Sí. Muy buenas tardes a todos. Recuerden que nos conozco a seguir la palabra plástica con el mes de marzo y miembros que nos han estado acompañando. Recordamos un poquito las plásticas que tuvimos. El primer miércoles viene la señora escritora, con el saludo. Estuvimos hablando sobre la importancia de ver cómo haces lo todo en los tiempos difíciles. La siguiente semana, la presentadora de Juan Pablo, con la Santísima Virgen María. Nos vamos a hacer un nuevo especial, ya que era el 13 de mayo, una de las apariciones de la vida de Juan Pablo. Y la semana pasada, nos salió el Padre Pedro, que teníamos el tema sobre la oración, de cómo nuestra vocación tiene que llevarnos a esa intimidad con Cristo, nuestro Señor. El Padre Pedro. El Padre Pedro. El Padre Pedro. Muchos gracias. El Padre Pedro. Amén. Amén. El Padre Pedro, Gracias. La reflexión y luego, pues, para dar paso a los comentarios de los demás padres, ¿verdad? Lo primero, entender el término modernidad líquida, que es el término sociológico o filosófico. Segundo, qué es la liquidez de la fe o la fe líquida. Y, finalmente, alguna manera de propuesta para llegar a la solidez de la fe. El término cultura líquida viene de un polaco, seguimos con los polacos, Juan Pablo II, ahora con un polaco, Sigmund Buhlmann, que él habla más de la modernidad líquida. ¿En qué se distingue la modernidad líquida? En los cambios constantes, es lo que estamos viviendo hoy. Todo es transitorio, las cosas, las personas, la cultura, la economía. Lo único que permanece, de alguna forma, es la inconsistencia. Y esta inconsistencia también es en medio de la fe. ¿Cuáles son los factores que activaron esta modernidad líquida, esta cultura líquida? O sea, un primer factor muy nuestro es las redes sociales. Todos vivimos, nosotros mismos ahorita estamos metidos en una red social. Las redes sociales nos mantienen aparentemente conectados con todo mundo, pero al mismo tiempo nos desconecta del mundo y de la realidad. Basta un clic para hacer un muro o un clic para hacer un puente. Es lo único que necesitamos. Todo lo líquido es fluir y los jóvenes viven en esto. Que todo te fluya y que nada te influya. Es la cultura propia de los jóvenes. La identidad humana también se hace líquida y entonces entra en una crisis de identidad. Y se hace todo como muy flexible. Yo puedo elegir quién soy, yo puedo elegir qué soy. Y se le va metiendo como de alguna forma en el niño. Puedes elegir tu rol, tu identidad. Y pues va fragmentando la misma constancia humana. El matrimonio también pues va a ser una institución no viable. Porque el matrimonio busca permanecer. El matrimonio busca quedarse. Y entonces las relaciones humanas son de usar y de tirar. La vida se hace líquida y entonces siempre habrá un nuevo comienzo y sin dolor. Lo de los artistas en mucho, ¿no? Este reinventarse, este rehacerse que lleva a no comprometerme. Esto es la cultura, la cultura líquida. Ahora vamos pues a lo que es nuestra fe líquida, que es, vamos, lo que interesa en esta reflexión, ¿no? En este tema. ¿Cuáles son los signos de una fe líquida? Primero, la crisis de identidad en la fe. Si hay una crisis de un hombre fracturado, también la fe está teniendo una crisis tremenda, una crisis de fe líquida. Las soluciones religiosas se hacen un collage. Y entonces, si yo me siento bien, con el yo, muestra de la fe líquida. Lo que hablábamos de Francisco la semana pasada, ¿no? La sedia espiritual, la sedia egoísta. Eludir compromisos, el exceso de actividades, o más bien las actividades mal vividas. Tercero, pesimismo estéril. ¿A qué se refiere el pesimismo estéril? Pues estamos viviendo siempre una conciencia colectiva de derrota. No se puede hacer nada por estos jóvenes, no se puede hacer nada por esta sociedad. Estamos casi como fracasando en la fe. Cuarto, de la espiritualidad líquida. La mundanidad espiritual. Confiar en mis propias fuerzas. Confiar en mi manera de vivir la vida. Confiar en mí mismo. Quinto, la división. Dramáticamente, yo lo veo desde nuestra parroquia aquí en San Miguel Arcángel del Yagualica. Los cristianos, nuestros bautizados, están más comprometidos con su grupo, con su asociación, con su movimiento, que con la propia iglesia. Y esto, en lugar de construir la iglesia, la lastima, la daña, la divide. ¿Cuál sería la propuesta para esta espiritualidad líquida, para pasar a la solidez de la fe? Encuentro, al menos, unas ocho propuestas. La primera, la de Abraham. La escucha. El abandono de todas las seguridades para caminar con Dios. Génesis 12 y 1, ¿no? Siempre, y de vuelta, pensando en Benedicto 16, no se comienza a ser cristiano por una buena idea, por una decisión ética, por una decisión moral. Se inicia a ser cristiano con el encuentro con una persona. Segundo, la espiritualidad de la encarnación. Estar cerca del necesitado, es decir, tocar las llagas de Cristo. Tercero, fidelidad, no éxito. Lo que importa en la iglesia, vamos, no es el éxito ni la multitud. Ahorita lo vemos en esta crisis, en esta pandemia, que no tenemos éxito muchas veces, pero estamos manteniéndonos fiel. Y es la invitación para que la fe sea sólida. Solo el fiel, solo el que permanece fiel es fecundo. Y de vuelta, estamos hablando de estas dos palabritas, ¿no? Permanecer y fidelidad solo es fiel aquel que tiene fe. Cuarto, confiar. No se trata de un optimismo ciego, de que todo va a estar bien, de que todo pasará, no. Sino saber que finalmente quien lleva el destino de los hombres y de las personas es Dios. Y que Dios puede seguir escribiendo derechito en los renglones torcidos. Que muchas veces yo soy el que los tuerzo, pero Dios sigue escribiendo derecho. Y su caligrafía es la mejor caligrafía. No tiene faltas de ortografía, no tiene error de redacción. Escribe derechito en los renglones torcidos. Quinto, responsable y sosegado. No culpar. Nuestras manos, en la firmeza de la fe, nuestras manos son para sembrar. No para apuntar quién no sembró, quién no trajo semilla, quién se equivocó. No, la espiritualidad líquida o la fe líquida nos invita a señalar, a no hacerme responsable de mis actos. Sexto, aprecio a lo pequeño. Muchas veces nos quedamos solo en eso. Y tal vez es la crisis de muchos eclesiásticos que buscamos lo grande, lo ostentoso. Y ahorita quedarnos como estamos ahorita, ¿no? Quedarnos con una pantallita enfrente. Con un ruidito que no nos ha dejado estar concentrándonos en esto. Lo pequeño, el estar aquí, el permanecer. El poder captar un poco y de verdad decir, bueno, esto me está sirviendo en la fe. Sexto, alegres. Es lo que repite constantemente, ¿no? Lo encontramos también en los domingos de la alegría, ¿no? En el domingo de la esperanza. Alégrense, una vez se lo repito, alégrense en el Señor. Porque muchas veces quedamos en la vivencia de un cristianismo casi siempre nostálgico. Con lo del pasado. Con los padres de antes que eran mejores que los que hoy estamos a través de una pantalla. Con los movimientos de antes que sí sostenían la fe. Y los movimientos de ahora solo es brincos y alabaré. Octavo, en comunión. Y esto va a ser bien importante. Recordemos la palabra del griego, diablo, ¿no? Diabolos. El que divide. El que siembra la cizaña. Bueno, la iglesia, la solidez de la fe, siempre tendrá que ser quien cuide, quien proteja. Quien busque la unión, la comunión de lo otro. El padre Nelson Medina hoy hacía una reflexión muy interesante en su homilía. En estas uniones ecuménicas donde todos se ponían a orar. Y decía, yo tengo ciertas dudas de estas oraciones. Porque si confesamos que hay una sola, hay un solo Dios. Pues entonces a cuál Dios están orando. Cada quien adore y llore a su Dios. Hay un solo Dios. Y esta es la convicción primera de nosotros. Y entonces estamos llamados a ser agentes de comunión y no agentes de división. A podernos proteger, cuidar nuestras propias espaldas. Nueve, pues es bien importante los afectos. Hablábamos anteriormente de, en la espiritualidad líquida, de que tenemos muchos cristianos que son más fieles a su movimiento, a su grupo, a su asociación, que a la misma iglesia. Y hoy también, al hablar en este noveno punto de la solidez de la fe, sí es importante el afecto, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Pero sin caer en el engaño del demonio, un engaño del demonio, la seducción más antigua del demonio. ¿Quieres ser feliz o quieres ser obediente? Así seduce a Eva, así seduce a Dan. Si tú eres feliz, si tú eres feliz, entonces ser desobediente. Pero si tú quieres ser obediente, pues mira lo que te toca, ¿no? Un paraíso terrenal, no sabes si vas a vivir, si vas a morir. Ves a Dios cara a cara, como si fuera poca cosa estar viendo a Dios a cara a cara. No, queremos más. Y esto del afecto mueve a lo que yo quiero. Es decir, que la felicidad no está en la desobediencia. La felicidad se encuentra en tratar de unir. Y esta clave nos la da un mártir bellísimo, ¿no? Maximiliano María Colve. ¿Quieres encontrar la felicidad? Solamente tienes que hacer dos cosas. Una suma muy sencilla. Que mi voluntad. Es decir, que lo que yo quiero, que lo que a mí me gusta, que lo que a mí me agrada, se sube a la voluntad de Dios. Es decir, lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta, lo que Dios le agrada. Podríamos como resumirlo en el primer capítulo de Cristo, ¿no? Que nos convirtiéramos en mi amor. Si permanecemos en esa vida, pues seremos fieles y daremos fruto. El podador sigue siendo el padre y él poda lo que ya no sirve para que siga dando fruto y corta lo que ya está seco. Pero las dos acciones nos lastiman. Las dos acciones nos cortan. ¿Sí? Nos lastiman. Es interesante la reflexión del Papa en razón a la vid, diciendo, pero los dos se necesitan. Porque la vid, como madera, no sirve para nada más que para sostener los racimos. Cristo es la vid. Solo sirve para ser crucificado. Necesita de alguna forma del cristiano fiel para que siga dando fruto. Permanezcamos en el amor para poder encontrar o permanezcamos en la fe de la iglesia para poder encontrar esta solidez de la fe. Con mucho ruidito, pero ahí tuvo. Muy bien. Vamos a reunirnos otra vez. ¿Están todos? Le puse miro al padre Juan Pablo y no hay yo cómo regresarlo. Está bien, está bien. Muy bien. Pues yo creo que... Pues gracias, gracias Marco Antonio por compartir con nosotros. Y más que nada, pues, por esa reflexión de poder entender, ¿verdad? Cómo es que podemos, tal vez, entender la fe y tomarla un poco más en serio, ¿verdad? No sé si los otros hermanos tengan algo que compartir. A ver, déjame un segundo, que es que el padre... Ahora sí. Sí, a mí se me hace bien importante esto que nos dice Marco Antonio. El padre Marco, este... Es muy interesante cómo incluso esta sociedad líquida trata de adaptarse a cualquier circunstancia, ¿verdad? De hecho, se llama líquido precisamente por eso mismo. Tratan de adecuarse a cualquier cosa y todo lo que le... A toda la forma que se le ponga, se adapta. Yo creo que, así muy concretamente, si pensamos en los jóvenes, la manera de pensar líquida la tienen así como de a tiro, de a tiro, pues, líquido lo que sigue. Sí, precisamente porque ahora le dices esto a un chavo de pensarle algo bien, ¿verdad? De reflexionar sobre un punto así muy concreto. Y lo único que tienen en su cabeza son datos de las redes, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, ven alguna supuesta verdad de las redes sociales y entonces navegan en el mundo con la bandera de una información que ni siquiera corroboraron, de una información que tal vez ni siquiera tenía nada que ver con el tema. Y entonces eso es preocupante, precisamente porque la agudeza de la mentalidad de los jóvenes y de las personas en general se está basando en hechos que no son ni históricos, sino que más bien hablan solamente de lo que medianamente se vio en una red social. Pues sí, como decían, los dos padrecitos, y en sí, en general, o sea, el compromiso es algo que se puede decir que a los jóvenes, pero incluso también a gente mayorcita que mi abuelita ya tiene en sus años y a veces sale mucho miedo al tratar de hacer un compromiso, sea para el matrimonio, la vida vocacional, incluso a veces hasta el estudiar una carrera. Y obviamente puede haber miedo, puede haber duda, pero pues para eso tenemos nuestra fe en Dios, para eso Dios nos da el intelecto, nos da la fuerza para seguir adelante y buscarle. Eso no significa que todo va a ser perito en miel, no, va a haber dificultades, pero vamos caminando confiando en Dios. Y el miedo a tenerle, o tener miedo a los compromisos, pues obviamente no es de Dios, porque el miedo pues no viene de Dios. Algo que me recordaste ahorita que compartiste el octavo punto en cuanto a la comunión, pues ese fue el evangelio de hoy, ¿no? La oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre, el Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y esta unidad, la comunión, no nomás es estar juntos, o sea, ahorita muchos en nuestras casas estamos juntos ahora sí que por obediencia o por genio, pero eso no significa que estemos viviendo en comunión. Entonces pidamosle a Dios que nos abra la mente y corazón y todo para que de veras vivamos esa comunión, esa unión, y no nomás sea que vivamos juntos, ¿no? Es muy diferente vivir juntos a estar en comunión. Sí, yo no sé si eso tenga que ver con lo que estamos compartiendo, pero, y tal vez a Juan Pablo lo compartió, ¿verdad? Yo creo que en la sociedad muchas veces vivimos en ideas, en la teoría muchas veces, especialmente, y yo lo he experimentado personalmente porque en el seminario por seis años que yo estuve en el seminario, muchas de las cosas que estudiamos, es muy fácil dejarlo ser simplemente una idea, pero yo creo que algo que tenemos que recordar es que es algo concreto, es algo que nos debe de dar una profundidad en nuestro encuentro con Cristo, ¿verdad? Entonces, no simplemente pueden ser, la fe no puede ser solamente una idea que tenemos en la mente, pero, como hemos comentado antes, una experiencia real de Jesucristo, que es la solidez de la fe, es conocer a Cristo personalmente, ¿verdad? Es a dejar que Cristo sea parte de nuestras vidas. Y algo que nos partió a Juan Pablo Antonio fue sobre el nombre del enemigo. Significa literalmente dividir. Lo que él quiere es que estemos distraídos de las cosas de la vida, las cosas que realmente nos van a traer felicidad y gozo, y lo que nos va a dar lo que nosotros estamos tratando de buscar. Entonces, estar fundados bien en ese encuentro con Cristo, en ese entendimiento de lo que es la fe, no solamente emocionalmente, pero también intelectualmente con la habilidad que Cristo nos ha dado a nosotros. Y también, bueno, yo añadiría algo también a eso que acaba de decir el Padre Marco, que de veras da mucho gusto encontrarse con gente que realmente está solidificando su fe. Y lo notas en signos muy concretos, precisamente cuando se trata de construir iglesia, cuando el objetivo principal es precisamente abonar la fraternidad y la comunión, abonar no a lo que yo pienso y a lo que yo quiero, o lo que yo pienso que es, o lo que yo pienso que más o menos, más bien la madurez que da precisamente este encuentro con Cristo, como dices, Pedro, precisamente tiene que tener así como signos muy claros de comunión, de fraternidad, de ser unos, también como decía el Padre Miguelano. Yo estoy preocupado, no, porque huele mucho a zorrillo adentro de mi casa y no sé qué onda. ¿Qué tal que se haya pasado uno? ¿Qué trazas? Bueno, tal, chico. Aguanta. Una pregunta a Padre Marco Antonio. ¿Qué fue la razón? Yo sé que estabas diseñando un poco qué es lo que querías compartir. ¿Por qué te atrayó este tema de ahora? De vuelta, porque hemos tocado temas más bien doctrinales, bíblicos, el primer semana la Biblia, el segundo un tema Mariano y la vocación, y esto es más existencial. El sonido estuvo fallando mucho, pero sí está pensado sobre todo para los jóvenes, o sea, desde el inicio de lo que abre la cultura líquida son las redes sociales y nuestros chavos están metidazos en las redes sociales. O sea, la pregunta es, nada menos ayer, antier, padre, ¿ya tiene su TikTok? No sé ni qué es el TikTok, pero ya están padrecitos metidos en el TikTok, ¿no? Y los chavos están metidazos en el TikTok. Padre, es que usted no ha hecho su Twitter ni su Instagram, ¿no? Y no lo pienso hacer porque ya ha incluido el Facebook, ya me tiene cansado, ya me tiene harto, ¿sí? Y los jóvenes no han entendido que precisamente en esta, lo que decíamos, ¿no? Es, basta un clic para abrir un muro, un muro completo, no ocupamos que nos lo construya ningún presidente o hacer un puente. Y pensaba, le decía Juan Pablo en la mañana, algo más existencial, algo más que pudiéramos decir, bueno, por aquí está un hilito que si le empezamos a jalar y a jalar, podemos encontrar varias hebritas sueltas, varios cabos sueltos. Cuando, Marco Antonio, cuando dices la palabra líquida o fe líquida, el hombre líquido, en otra manera, ¿cómo lo puedes explicar? Lo más clásico, ¿no? Se trata de llenar envases. Se trata de llenar envases. O sea, si tú eres un envase que te dice a ti mismo, yo tengo permitido todo, pues disfrútalo todo, ¿no? La cultura líquida es eso. Todo lo que te quepa, todo lo que te llene, todo lo que te arte, gózalo, disfrútalo. Aunque te quedes finalmente vacío, ¿no? Y lo que lo llenas, que es el sentido de los líquidos, ¿no? Lo que pongas en el envase se va a llenar. ¿Por qué? Porque es líquido. Todo fluye. Lo que decíamos ahorita, ¿no? ¿Qué es lo único constante en la cultura líquida, en el hombre líquido? Que nada es constante. Que todo fluye. ¿Sí? Que puedo reinventarme cada vez nuevo, ¿no? Mientras que no me cause dolor, mientras que no provoque dolor al otro, ni me cause a mí dolor, ni provoque dolor al otro, me está permitido, lo puedo hacer. Y ese es un problema muy grande, obviamente, ¿verdad? Sí. Sí, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Pensando en los queridos jóvenes, o sea, ellos tal vez digan, pues sí, padre, es que eso es lo de hoy, es lo que estamos viviendo hoy. Sí, precisamente es lo que estamos viviendo hoy. Pero no porque sea lo que estamos viviendo hoy, quiere decir que es lo correcto, que es lo que tengamos que hacer. Recordar el principio de libertad, ¿no? El principio de libertad no es, hago lo que me pegue en gana, porque llegará alguien que te llene las ganas, y él controlará como un titerito tu vida. El principio de libertad es, soy tan responsable de mis actos que los asumo. Claro, claro. Eso tiene que ver también mucho con lo que nosotros conocemos como relativismo, ¿verdad? La verdad es la que se adecua a mi razón y no a lo que realmente es verdad o verdadero. Y ya, por ejemplo, uno de los temas rasposos, por ejemplo, hablando de la sexualidad humana, si alguien dice, yo soy una jirafa y soy hombre o mujer, pero soy una jirafa, el pensamiento relativista de los jóvenes es ahora, no, pues a mí no me afecta. Entonces, tú puedes ser una jirafa, tú puedes ser lo que tú quieras, porque a mí no me afecta. Eso no, o sea, este relativismo tiene que ser de veras. Tiene que ser superado precisamente porque la verdad es una, ¿verdad? Y no porque a mí no me afecte, porque no porque a mí no me interese, o no porque yo no tenga qué decir acerca de eso o que no influya en mi vida, no tenemos por qué como disfrazarnos la verdad con algo que yo pienso que está bien, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de esto que nos dice Juan Pablo, Padre Juan Pablo, y de vuelta. Pero eso pensaba en algo así como muy de hoy, ¿no? Esta peliculita que muchos niños están viendo y a lo mejor van a decir, ¡Ay, padre, no diga eso! Este, Zootopia, ¿no? Ahí tienen a Don Disneylandia. En Zootopia la clave es tú sé lo que tú quieras ser mientras que seas feliz. Los roles, la identidad, este, tu ser mismo como persona, ahí es derrumbado, fragmentado, roto. Y sin embargo es lo que los niños de alguna forma ya están involucrándose y haciéndoles, taladrándole la conciencia. Y muchos papás, pues prendemos la tele y los animalitos, y pues está bien bonito y ahí lo seguimos viendo, ¿no? Pero no, 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 no. Si tenemos que, vamos, nuestra labor, creo muchas veces como agente de pastoral, es formar conciencias. No es tan sencillo ver esa peliculita. Si eres de niños, pero no es tan sencillo. Si ocupamos que esté un adulto allí, diciéndole, sí, pero acuérdate que él es ratoncito y como ratoncito tiene que vivir. Pero es que es un ser vivo. Sí, es un ser vivo. Pero también es un ser vivo el niño que viene creciendo en el vientre y el niño que viene creciendo en el vientre sí lo puedo decidir abortar. Pero que no me vayan a lastimar un perrito de la calle porque viene la sociedad protectora de animales y así te va. Porque los animales tienen derechos y el derecho fundamental a la vida en el ser humano no cuenta. Y todo esto pues se les va metiendo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños como permitido, como válido. ¿Por qué? Porque de vuelta, el principio de la sociedad líquida es ese. No me lastima a mí, no te lastimo a ti, déjame vivir. Sí. Algo para agregar a esto que estabas comentando, Padre Marco. Una cosa que vemos, como decías al principio, en este caso que del yoga o del reiki o esas cosas, mucha gente a veces lo suple, ¿verdad? Que dice, no, pues el rezar el rosario como que no, entonces yo me voy al yoga o al reiki o tantas otras cosas. Pero también otro asunto es de que a veces no es completamente sustituido por algo, sino que combinamos. Pues rezo mi rosario, pero pues deja, voy a que me lean las cartas. O ya fui a misa, pero pues deja, voy a hacer esta otra cosa. Entonces, o sea, todas las personas que no sustituyan su fe por otra cosa, qué bueno, pero eso no significa que tenemos permiso para hacer las dos cosas. A ver si me responde Dios nuestro Señor o el Buda. A ver si me responde la Santísima Virgen o sabrá Dios que otra lectora de cartas, café o la que sea. Eso, ¿verdad? La fe líquida. Ya. Perdón. Algo importante, yo creo que el padre Marco mencionó, es nuestro trabajo como sacerdotes. Gran parte del trabajo que hacemos es formar las conciencias de las personas, ¿verdad? Y eso pues es, Dios nos ha dado esa habilidad de no solamente actuar simplemente porque tenemos una pasión o algo que nos nace, ¿verdad? De los sentimientos o de las emociones. Pero ustedes saben bien, por ejemplo, el amor no siempre es algo que se siente bien, que es una emoción bonita, sino que el amor muchas veces es una decisión. Y la conciencia trabaja así. Sí, muchas veces trabaja con las emociones, los sentimientos, pero muchas veces más que nada trabaja con la verdad. Y yo creo que si nos dejamos llevar tanto por esa idea de que podemos hacer lo que a mí me gusta, lo que me agrada, lo que me hace sentir bien, pues como comentamos, hemos estado comentando, vamos a llegar a un lugar muy feo en nuestras vidas. porque lo que el enemigo hace es esconde dentro de los pecados, dentro de ese tipo de cosas, una maldad. Y tal vez en el inicio se mira como algo muy agradable que nos va a funcionar, pero el pecado al fin del día obviamente nos deja vacíos, nos deja solos, nos deja sin nada. Entonces es formar la conciencia, estar, reflexionar un poquito más de lo simplemente lo humano, por decir, como dice el Padre Marco, algo más allá de lo que estamos viviendo aquí. Acordamos Pedro que el mayor acto de amor, perdón, el mayor acto de amor, el mayor acto de amor es una cruz, es un crucificado, y yo creo que si le preguntamos al crucificado, ¿estás a gusto en la cruz? Ahí Miguelito tiene atrás al señor del encino, si le preguntamos, ¿estás a gusto ahí en la cruz? ¿Se siente bonito los slavitos? No sé qué nos respondería. Oye, ¿te gustó tu coronita? Entonces, y es el mayor acto de amor, sí, amar no es estar, no es sentirme bien. Amar es entrega, amar es decisión, amar es un estilo de vida, es una manera de pasar por el mundo. Y el amor también compromete, y te hace, y te hace de veras poner en tu cabeza, en tu vida, metas que van a mucho más allá de la simple idea de, de aquí en esta tierra, de hecho, cuando el amor es amor, precisamente, te lleva a la entrega como Cristo, ya lo decía el Padre Marco. Y es bien interesante que ahora los chavos se conforman con muy poco, ¿verdad? Piensan que su vida, piensan que la vida loca que llevan, supuestamente, su vida que desmadre con sus compas, echando tequila, echando desmadre, piensan que eso va a ser toda la vida, pero no, como dice Pedro, cuando llegan los vacíos existenciales, cuando llegan los hoyos, cuando llega la, tocar el fondo, pues, es ahí cuando vienen de veras los verdaderos problemas, y los que de cierta manera, nos hacen regresar a la esencia misma de lo que somos nosotros mismos, ¿verdad? Ya lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Entonces, en el amor encontramos una, nuestra vocación más profunda, y sobre todo, la manera de comprometernos, de seguir esforzándonos por los demás, de seguir luchando por los valores humanos y cristianos. Unos últimos comentarios, antes de que vayamos a través a las preguntas de las personas. Padre Miguel, ¿algo más? Muy bien. Muy bien. Muy bien. En esto mismo, viendo la crisis humana que estamos viviendo por la pandemia, la enfermedad también va a pasar, solo Dios permanece, no hay nada más sólido que Dios, ¿verdad? Esta cultura líquida también va a desaparecer, porque se va a seguir embarrando de tanto lodo, de tanto fango, que llegará un momento en que tengamos que quitar toda la basura que hay en el mundo. Y Dios permanece, Dios va a seguir, Dios se queda. Muy bien. Gracias, gracias, Padre Marco, por compartir con nosotros. ¿Por qué no en este momento damos la oportunidad a esas personas que nos estén escuchando, les damos la oportunidad de preguntar cualquier pregunta, tal vez que tengan ustedes, cualquier duda, cualquier, tal vez con ese tema que compartimos, que compartió el Padre Marco, o con cualquier otro tema que se ha dado las últimas tres semanas. Si hay alguna pregunta, los invitamos que, por favor, lo escriban en la área de los comentarios. Tengo un segundo para que escriban algo. Pregúntenos, pregúntenos. Nomás oyen los gringuitos. Dice, cuando, cuando dice solidez, solidez, ¿a qué se refiere, por favor? La solidez de la fe, sobre todo hablaba de una propuesta, ¿no? De qué es lo que va a quedar. Si escuchamos aquella bella cantar de los cantares del Nuevo Testamento, de Primera Corintios 13, pasará estos años, pasará el templo, pasará la iglesia, pasará el amor, pasará la fe, perdón, pasará la esperanza, se terminará todo, pero ¿qué es lo que queda? De vuelta, eso que queda en nosotros, lo esencial de nosotros, ¿no? Tal vez lo que, lo que quede en la crisis de identidad, pensando en algún, en algún chavo, chava que, que dice, bueno, yo estoy viviendo mi vida, eh, sexual, y, y me expreso de esta manera, la, la invitación sería, busca más en el fondo, busca más en el fondo. Antes de que Dios te hiciera hombre o mujer, te hizo un ser amado por el Padre, lo que queda es el amor, y el amor sana, o sea, el amor sana, no estoy hablando de una enfermedad, pero si el amor cura, el amor limpia, el amor nos, nos vuelve a nuestra esencia más, más última, más profunda, faltará el amor en la sociedad, faltará el amor en la cultura, faltará el amor en la iglesia, faltará el amor en nuestras relaciones humanas, ¿no? A eso me refiero cuando hablamos de solidez, ¿qué es lo que queda de tu fe, aún en esta crisis? ¿Cómo hablar con los jóvenes de la mejor manera? Me imagino que referente a la fe, o en general, yo creo pues, ¿cómo hablar con los jóvenes de la mejor manera? Me imagino que se refieren a la fe, pero también pues podemos hablar sobre en general, ¿verdad? Porque yo creo que sí hay cierta manera de relacionarse, comunicar con los jóvenes. Juan Pablo. Mira, a mí se me hace interesante, como ya por experiencia propia, cómo, cómo esto cada vez se está haciendo por este mismo problema que planteó el Padre Marco, cómo realmente se hace cada vez más un problema para nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia, incluso lo viví hoy, de un chavo que supuestamente era muy comprometido con la parroquia y así, pues de repente ya pasa y no, ya ni saludan ni mucho menos, ¿verdad? Qué curioso, precisamente porque ahora cuando una persona les invita a vivir en la solidez de algo muy concreto, ya los chavos ya no, no quieren, ¿verdad? porque compromete, porque, porque pide de ellos responsabilidad, porque pide de ellos, de veras, algo que, que les va a llevar y les va a traer un, un bien, pero, pero posterior, ¿verdad? Y es algo que los chavos ahora por su pensamiento no alcanzan a percibir y no alcanzan a notar. A mí me da tristeza, pero, eh, con toda la pena del mundo, aunque nos estén escuchando los chavos, la verdad es, es una y no la vamos a dejar de decir, ¿verdad? No por caerles bien, tenemos que decirla y, y proclamándola primeramente con nuestras vidas, pues yo creo que vamos a encontrar todos que, al final de la, de la encrucijada de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta como realmente la verdad propuesta va a relucir y va a estar presente en sus vidas. Para agregar en eso y también un comentario aquí lo menciona, dice, eh, se menciona bastante a los jóvenes, pero también se da mucho la falta de valores en los padres de familia. Y eso hablábamos un poquito, no me acuerdo si era hace una plática o dos, que, algo de cómo ayudar a los jóvenes en cuanto a la fe y a todo esto es el mismo tema. Y lo que mencionábamos era mucho el ejemplo, acuérdense, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, eh, no nomás es, ¿qué le digo al joven? ¿Qué hago para el joven? O sea, es, ¿cómo andamos nosotros también, no? Sea padres de familia, sean tíos, sean mayores, quien sea. Si no damos buen ejemplo, primero uno, ¿cómo esperamos algo del joven o del pequeño, no? Entonces, el ejemplo, obviamente también muy importante, porque, pues ya lo dice el Evangelio, ¿no? Ponen penitencias gigantes, y a la hora, a la hora, ni ayuda a uno con el dedo a moverlas, ¿no? Entonces, claro, hay que ayudar al joven, a los pequeños, a quien quiera, pero, pues, siempre con el ejemplo. Y yo creo, dos cositas, una con lo de los papás, los matrimonios, de vuelta, y con los jóvenes, ¿no? para nosotros no nos queda más de que de estas mismas propuestas, la paciencia, la responsabilidad, y el actuar sosegado, ¿no? respetar el ritmo de cada persona, lo que nos dice, eh, padre Miguel, muy cierto, ¿no? Pablo VI tenía una frase que se acuñó muy bonito, ¿no? El mundo está cansado, la humanidad está cansada, de maestros que enseñan pero no viven, de políticos que prometen pero cumplen, lo que el mundo necesita son testigos, ¿ya? Testigos, porque seguimos buscando, estamos en busca de la felicidad, y será con esas pequeñas estelas de, de, de estas personas, ¿no? Hablamos de Juan Pablo II, hablamos de la madre Teresa de Calcuta, hablamos de, de Maximiliano María Colbe, de San Agustín, de Teresa de Ávila, de Juan de la Cruz, y puedes tirarle, y tirarle, y tirarle, y tirarle, que son personas que pasaron por el mundo dejando una estela de felicidad, de testimonio, tal vez no hablaron mucho, tal vez no encontremos algún escrito, no sé, de, de, X, Y, ¿no? De la vecina de lado, que vive feliz, que vive comprometida con su fe, ahí está, y sí, sí es verdad el reclamo de los jóvenes, estamos hablando de, de ellos, pero y los papás, y los matrimonios, y, y ya lo decíamos, ¿no? Ya lo decíamos, o sea, también, también, no podemos dejarlo ahí como que, pues bueno, si ya me cansó esta mujer, pues cambio de mujer, si ya me cansó este hombre, pues total, no se hizo vida, no pudimos lograr esto, ¿no? No, el amor es paciente también. Sí, yo creo, yo, 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 yo creo que es importante recordar eso, lo que, lo que acaba de decir el padre, padre Marco Antonio, ¿verdad? El que el amor es paciente, y Dios, Dios sabe eso, ¿verdad? Recuerden que los retos que los muchachos, sus muchachos de ustedes están encontrando, son muy diferentes a las cosas que ustedes encontraron en su juventud, entonces hay desafíos que ellos tienen que encontrar la solución y poder, pues de allí seguir caminando, ¿verdad? Pero recuerden que yo no he conocido a ninguna persona que no quiera ser feliz, y llega un punto en la vida cuando uno cae a un lugar tan, tan feo, por decir, que la única, el único lugar para buscar esa felicidad va a ser en Jesucristo, y ojalá que ustedes estén ahí para compartir con ellos el gozo y la alegría de Jesús, entonces tener paciencia, vivir en el ejemplo, yo creo que es muy importante. A ver, dice, padres, ustedes como formadores de la conciencia, y cuando está esa, cuando esa sed de crecer en la fe, y no tiene el apoyo de su sacerdote, ¿qué tenemos que hacer? Dale. Darnos golpes de pecho por sus pecados, y que rueguen por la conversión. De nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, es importante, eh, seguir con estas prácticas, ¿no? Soy pecador, soy ingrato, soy impaciente, eh, muchas veces me gana mi apellido, ¿no? Y el Papa Francisco nos pone un ejemplo muy bello, con aquello de pastores con olor a oveja, ¿no? En ocasiones toca ir delante de las ovejas, para señalarles el camino, y decirle, mira, es por aquel lado, en ocasiones toca ir detrás de la oveja, que está cansada, que está descargada, o que yo mismo también, como pastor y oveja, me siento cansado, y necesito que vayan las ovejas por mí, y me digan, Padrecito, échale ganas. Y en ocasiones toca ir, en medio de las ovejas, aguantando los topes, las patadas, la peste de las ovejas, pero toca ir allí. Pero sí, es, lo mismo, vengo de una reunión, les platicaba a los padres, con un grupo, de la parroquia, y les decía esto mismo, ¿no? Ustedes ruegan, ruegan a Dios constantemente, mándanos pastores, según tu corazón, pastores buenos, según tu corazón, pero también, está el compromiso, de yo ser buena oveja, para un buen pastor, porque según sean, según sean, las ovejas, así serán los pastores, en torno a ellas, y al revés también, según sean los pastores, también así serán, en torno a ellas las ovejas. Aparte de la oración, obviamente que mucho se necesita, pues dijera, San Cantinflas, ¿verdad? No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. ¿Cómo Miguel? Díselo otra vez. ¿San Cantinflas? Ajá. ¿No hay qué? No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos esperando, a ver a qué horas cambian al párroco, y a ver a qué horas cambian al vicario, y esos padres que están en la pantalla, no, porque ahí amargamos a otros, y nos amargamos nosotros. Entonces decía don Marco, claro, hay que rogarle a Dios, hay que darnos golpes de pecho, pero siempre confiar. ¿Por qué? Porque Cristo nuestro Señor, ha dicho que Él ha prometido, que nos va a mandar pastores, que Él nos va a mandar, quien, pues se cuide a su pueblo, y Cristo no es mentiroso. Entonces, de que la regamos, la regamos, pero la promesa fue de nuestro Señor, que nunca nos va a dejar solos, que pidamos sembradores para las mías, y que siempre Él va a mandar, porque no nomás es el tema, de que si son curas buenos o malos, o que se atienden a la gente o no. También estamos hablando de la falta de sacerdotes, estamos hablando de que hay regiones que no tienen, pues vocaciones, entonces también ese es otro tema, que se puede combinar en esto, y lo más importante es recordar la promesa que Dios nos hizo, que Él es fiel a su promesa, y como decía el Padre Marco, pues también hacer buena oveja, porque de qué nos sirve estarle prendiendo veladoras, para tener buenos señores curas, y uno bien rebelde, entonces pidámosle a Dios, pero también observando nuestros actos. Si muchas veces también se entiende buen pastor, el que me da palmadita en la espalda, no te preocupes, todo está bien, no te fijes, es que no es pecado, tú tranquilo, es que eres joven, estás en la edad, tú tranquilo, no, no, tampoco eso, muchas veces podemos confundir, y sobre todo la raza, los jóvenes, es que este Padre es un regañón, sí, porque no te está solapando, porque no te está creyendo guiar, porque te está diciendo, es que esto sí es pecado. Sí, de hecho, la primera lectura de la misa de ahora, habla Pablo un poco sobre esto, ¿verdad? En particular, de sacerdotes, de líderes en la iglesia, que tal vez les va a faltar algo de caridad, de dirección espiritual, de tal vez esa condición de quién es Cristo, no se dejen llevar, por desafortunadamente, hermanos de nosotros, que están faltando en su vocación, en su sacerdocio, ¿verdad? La fe, al fin del día, es de ustedes, la fe no la tienen en Padre Miguel, o Padre Juan Pablo, o Padre Marco Antonio, ¿verdad? La fe es en Cristo, nuestra meta, nuestro trabajo, es llevarlos a conocer a Cristo, pero eso sí se hace, con lo que compartimos nosotros, pero también por su cuenta, cómo es que están encontrando a Jesús, hacen ese esfuerzo de estar en relación con Él. Bueno, pues yo creo que con eso terminamos, ¿no? Más que nada, yo sé que al inicio de la transmisión, no se escuchó muy bien Padre Miguel, pero les damos las gracias a todos, por acompañarnos, esas últimas cuatro semanas, les damos las gracias por escucharnos, y tal vez aprender un poquito juntos, un poco más sobre la fe, nuestra idea, la idea de nosotros era, simplemente compartir, cuatro temas diferentes, para poder, para poder, dejar que, que juntos, durante esta pandemia, podamos, pudiéramos seguir creciendo, entonces, gracias por, por el esfuerzo, gracias por, por todo lo que, el apoyo que nos han dado, y, gracias al Padre Marco Antonio, y a Juan Pablo, por, acompañarnos desde Iahualica, desde México, y el Padre Miguel, aquí de Los Ángeles, también. No sé si tengan alguna otra cosita, que decir ustedes, antes de, despedirnos. Pues, yo, yo también agradecerte, Pedro, agradecerte Miguel Ángel, por hacernos partícipes, en este proyecto, siempre, una cosa así, nos hace sentirnos iglesia, hace sentir que, de veras, la fe no tiene fronteras, y que, de veras, la vocación sacerdotal, a la que hemos sido llamados, nos hermana, porque, así nos sentimos, ¿verdad? Una familia, unos hermanos. Muchas gracias, carajos, y, y lo que se ofrezca, estamos a sus órdenes. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Padre Juan Pablo, nos, nos hagas tu bendición, y, terminamos con eso. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos, Señor Jesucristo, por todo lo que nos das, que podamos siempre, glorificarte con nuestras vidas, dánganos, Señor, tu Espíritu Santo, para que podamos, ser testimonio, en este mundo, de tu luz, que podamos, vivir profundamente, tu enseñanza evangélica, para que, enamorados de ti, podamos darte a conocer, con nuestra vida, y con nuestras obras, a los demás. Te lo pedimos a ti, que vives de reinas, por los siglos, de los siglos. Amén. Entre los cuatro, si gustan, y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase a ustedes, y los acompaña siempre. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Ánimo con el sorrillo, hermano. Ja, ja, ja.